Te lo busco Bueno, 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 bueno Bueno, 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 ¿se escucha ahí? Ahí me parece que ya se está escuchando Bueno, 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 ¿se hizo el sonido? Avísenme si se escucha, por favor Avísenme si se escucha, si se escucha, bueno, bueno Saludos Avísenme, avísenme si se escucha, por favor Ya, ahora sí Ahora sí, vamos a empezar desde el principio una falla técnica señores, lo que pasa es que aquí todos los ingenieros en sonido estaban vueltos locos unos para arriba, otros para abajo otros estaban golpeando la pared, uno se aventó de la ventana, se suicidó el otro, si, ahí está ya está, saludos bueno, lo estaba diciendo señores, ya aquí los de Facebook, ya este ya aquí si se escucha de Facebook todo bien, saludos, un abrazo a todos los de Facebook, que también estoy haciendo una transmisión simultánea, este un abrazo, pues le estaba explicando a todos mis luchadictos, todos los de Facebook este, que traté de iniciar con esta máscara que me regaló mi frencito, super muñeco este, ayer fue un día muy negro para toda la lucha libre, fue un día pues muy triste para mí muy triste, ya que a super muñeco yo lo conocía desde hace muchos años mi padre se llevaba eran, eran muy amigos nos llamábamos super muñeco y yo nos llamábamos el año nuevo navidad, todo esto éramos muy conectados, siempre le estaba llamando para ver cómo estaba le hablaba para decirle oye, ¿sabes qué? ahorita les voy a enseñar unos audios de él, este inéditos, se los voy a enseñar que él se preocupaba por mucha gente recordarán un luchador que le pegó a un niño este, él me llamó para saber qué es lo que íbamos a hacer qué es lo que iba a pasar ahorita les voy a enseñar el audio de mi frencito de super muñeco y pues es una un día muy triste también por Rudo Rivera que lo conocíamos de mucho tiempo Rudo Rivera mi esposa trabajaba en en el periodismo era periodista en Milenio La Fisión ella abarcaba lo que es fútbol completamente hija, pásame una este, un el agua, ¿no? en el Atlante y en el América en el Atlante y en el América mi esposa trabajaba entonces, bueno pues saben que el Atlante era el grupo el equipo preferido de del Rudo Rivera entonces, pues, bueno ay, ahorita ahorita me tomo el agua porque no me cabe aquí por la boca no me cabe y, este, bueno pues gracias les agradezco mucho a todos ahora sí se oye ahora sí se escucha y, este y, pues fue un día muy triste un día muy triste el TEP dice fue un día muy triste para la lucha libre lo que sí este no no vi muy bien eso es un punto personal un punto este un un este una opinión personal que yo creo que le deberían de haber dado más mérito a a Supermuñeco ya que él fue luchador entregó su vida a la lucha libre entregó su vida y alma a este bello deporte de la lucha libre este y y no a a Rudo Rivera que era comentarista bueno a los dos a los dos en sí en cada quien en su profesión pero yo creo que le habían de haber dado más homenaje o hacer más homenajes a a Supermuñeco porque se lo merecía eh desgraciadamente los dos murieron casi al mismo tiempo en el mismo día y pues la muerte de Rudo Rivera opacó un poquito la muerte de Supermuñeco que no debería de haber sido en mi punto personal no este pero mi querísimo Supermuñeco espero que eh esté en pues en mejor vida ya no está sufriendo mi querísimo Supermuñeco ya no está sufriendo porque si los últimos días mucha gente no lo sabe pero los últimos días se la pasó con oxígeno eh ya muy grave estuvo sufriendo mucho y y hubo una foto les estaba explicando que hubo una foto en la cual lo sacaron en el ataúd no sé por qué sacaron esa foto yo creo que estaba de más sacar esa foto yo creo que fue una fue una falta de respeto hacia la familia hacia Supermuñeco hacia su memoria no tenía por qué haberse tomado esa foto en el féretro eh sin embargo lo hicieron no sé por qué la familia lo dejó o o la tomaron sin que la familia se diera cuenta pero eh yo lo vi en en el en el ataúd en la foto lo vi este tranquilo lo vi eh pues lo vi como dormidito tranquilo feliz yo creo que este pues cada quien ya le llega su ya le llegará su turno pero él sí sufrió mucho y y yo creo que ya se encontró con su padre con su mamá con todos allá arriba con mi padre que de que pachangas se han de pasar Kung Fu Kato Kung Lee eh Supermuñeco los brazos eh Lobo Rubio eh villano tercero que despapaya se han de tener allá arriba me cae en verdad que despapaya y pues este honor a quien honor merece me traté de tener esta máscara para eh iniciar esta transmisión de Luchadictos TV recordando a ese gran ser humano a ese gran hombre a ese gran maestro a uno de los luchadores que ha tenido en su haber las las máximas los máximos trofeos de cabelleras y de máscaras no ha habido otro luchador en el cual pues tenga esos trofeos más de 100 máscaras más de 80 cabelleras eh es fue increíble su trayectoria de increíble supermuñeco y pues desgraciadamente nos dejó aquí estamos viendo aquí un este el programa que le hice la entrevista que le hice en su casa eh dentro de poquito voy a sacar lo que no se vio en este en este programa lo que no se lo que no se editó eh tengo la entrevista completa al final de la entrevista él se quita la máscara pero por respeto a su a su a su incógnita como él lo quiso como él se quiso oír por respeto a su incógnita no lo voy a mostrar y este y por la confianza que me que me tuvo no voy a mostrar ese pedazo de cuando se quita la máscara este hasta que la familia bueno me dé autorización pero voy a bajar lo que no se vio de esta entrevista algunas cosas chuscas algunas cosas que pasaron en esta entrevista las voy a mostrar aquí en un próximo programa en Luchadictos TV eh y pues eh les eh esta máscara pues me la voy a quitar se la voy a enseñar a rato porque esta máscara me la firmó me la firmó mi frencito aquí tiene la firma entonces me la vamos vamos a quitársela eh honor a quien honor merece mi frencito chulo supermuñeco un abrazo hasta el cielo y pues esta máscara esta máscara es es una es un es algo que yo llevo en el alma en el corazón eh aquí está miren la firma aquí está la firma la voy a secar un poquito eh para mi amigo Kung Fu con mucho cariño de supermuñeco aquí está aquí se las enseño aquí está esta máscara chula hermosa hasta el cielo hasta el cielo está mi querísimo supermuñeco aquí en 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 facebook me preguntan de que estaba enfermo él tenía él este tenía una diabetes severa una diabetes una enfermedad diabetes te chupa te come completamente este y cuando fue a Los Ángeles no sé si bien han visto una una transmisión en Los Ángeles California en el cual él va a le van a hacer una un homenaje él fue se fue a a Los Ángeles no sé si fue a Los Ángeles o a alguna parte de Estados Unidos pero fue parece que fue a Los Ángeles ahí se sentía un poquito ya mal pero regresando aquí a México dicen que se cayó que tuvo una caída se se golpeó en la cabeza y este ya estando aquí unos días empezó con los síntomas de COVID a un lado a lo que es la diabetes pues una lucha si para uno que está sano que yo acabo de salir del COVID este es una enfermedad muy pesada es una enfermedad este que no se lo deseo a nadie por eso le hago hincapié a todos ustedes a todos los que nos están oyendo en Facebook aquí en en Luchadictos TV que se vacunen no dejen de vacunarse por favor es una enfermedad muy 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 pesada el Rudo Rivera parece ser que también murió murió ahí está el de la basura ahí está el de la basura exactamente cuando voy a hacer transmisiones cuando llega y y y grita en la basura este y parece ser que el Rudo Rivera también falleció de por complicaciones de COVID pero tenía otras complicaciones otras enfermedades nada más que no lo quisieron decir pero sí murió de unas complicaciones de COVID aunadas a una falla multiorgánica este en la cual pues lo llevó a al deceso del Rudo Rivera no este vamos a leer aquí algunas algunos saludos de mis queridísimos luchadictos y ahorita también pasamos aquí a lo que es Facebook dice no se escucha bueno ya ya eso de que no se escuche ya no se oye ya vamos a leer desde que se empezó a escuchar desde que nació el sonido este dice aquí está dice Gerard Ramírez saludos desde Páscuaro Michoacán un abrazo a toda mi gente de Páscuaro Michoacán un abrazo fuerte dice uno que máscara tan bonita muchas gracias bueno la de Supermuñeco es hermosa preciosa la de Supermuñeco está muy bonita la máscara de Supermuñeco este dice el teporocho Rivera a poco le gustaba chupar no no es cierto este si le gustaba a él si le gustaba a todos a todos como dicen el que aviente el que esté libre de pecado que aviente la primera piedra a todos nos gusta a todos nos gusta pero en paz descanse mi queridísimo Rudo en paz descanse también honor a quien honor merece este dice Jazz Saiz Aris hola Kung Fu bonito detalle dios te bendiga saludos desde Baja California toda mi gente de Baja California un abrazo fuerte a toda mi gente de Baja California déjame agarrar esta aquí ahí está ahí está a toda mi gente de Baja California un abrazo fuerte dice uno quitó más máscaras que el santo sí claro que sí o sea de hecho en su haber Supermuñeco tuvo muchas máscaras en esta en esta en esta entrevista que estábamos platicando este me enseñó todas sus máscaras es impresionante impresionante la carrera de lo que fue la carrera de Supermuñeco nos platicó vean la entrevista está muy bonita los que están en Facebook conéctense a Luchadictos TV y vean la entrevista que le dice a Supermuñeco también suscríbanse invitándoles para que se suscriban y los que están en Luchadictos TV pues vean la entrevista los que no la han visto chéquenla está muy bonita están dos partes y de la próxima semana vamos a sacar lo que no se vio en este en esta en esta en esta entrevista lo que no se vio se va a sacar este en esta entrevista dice Alejandro Evaristo López Martínez saludos Máster un abrazo fuerte saludos Evaristo un abrazo fuerte saludos mucho dice dice uno diabetes por lo gordito de hecho a los gorditos no solamente les da diabetes tengo entendido que hay personas que ya tienen predisposición genética de que les dé diabetes entonces no creo que sea por este por gordito bueno que a los gorditos les da más ¿verdad? pero hay que cuidarse simplemente hay que cuidarse dejar de tomar refresco dejar de hacer ejercicio y más ahorita con el COVID que está muy fuerte es lo que nos recomienda los doctores dice Piruris buenas noches Kung Fu Junior desde Nueva York un abrazo a toda mi gente de Nueva York a todos mis paisanos de Nueva York un abrazo fuerte aquí en Facebook saludos de Monterrey mi amigo Ray Carlos Martínez un abrazo Carlos ¿cómo estás? Víctor Manuel Rojas Camarillo saludos un fuerte abrazo de mi buen Kung Fu Junior aquí desde Atisco Puebla un abrazo a toda mi gente de Atisco Puebla les agradezco mucho que estén aquí conectados estamos haciendo una transmisión simultánea aquí en en YouTube y en este en Facebook y este vamos a ver quién más nos manda saludos ahorita también les voy a enseñar algunos audios que yo tuve con mi enfrencito que no se han escuchado son audios que yo guardo con mucho cariño en los cuales pues van a conocer un poquito de lo que era el corazón de Supermuñeco en verdad era un ser humano excepcional en verdad en verdad dice uno Dios ¿por qué mejor no te llevaste a Adame? no ¿qué pasó? ¿cómo que se lleva a Adame? no es el que le echa la salsa y la pimienta a la vida y al ¿qué haríamos sin Adame? Chihuahua no jueguen ¿de quién nos burlaríamos? saludos Adame por favor no vais a agarrar fregadas o sacaratas este dice eh dice Gallo Germán sí conozco que fue un luchador muy bueno pero no es bueno compararlo con otro luchador no de hecho cada quien cada quien tiene su carrera cada quien tiene sus su su historia en este bello del mundo del deporte de la lucha libre yo por ejemplo tengo 28 años lo mucho lo poco que he hecho bueno antes no existía facebook antes no existía internet antes no existía tiktok antes no existía nada de eso tenías que nosotros teníamos que grabar nuestras nuestras luchas para posteriormente ponerlas en un VHS o en un CD este pero bueno ahora sí que cada cada luchador tiene su historia y cada persona tiene tiene su su mérito ¿no? exactamente dice dice Piruri es super muñeco luchador luchadorazo en paz descanse Dios lo tenga en su gloria así es amén la anécdota cuando se lo querían robar sí de hecho estaba con les voy a contar una anécdota que yo pasé con el super muñeco este fuimos a luchar no me acuerdo si de a Tijuana o este fue una parte del norte en el cual este mi querísimo frencito super muñeco estaba estaba un poquito medio happy medio happy estaba festejando y de repente saliendo de la arena veo que lo están llevando en un taxi un desconocido este y que agarro y luego luego le digo al taxi la persona esta oye ¿a dónde lo vas a llevar? no me lo voy a llevar al hotel ¿quién te conoce? digo ¿lo conoces frencito? y me dice no no lo conozco pero mi fren ya estaba un poquito este medio happy y este y tenía el chavo tenía su cartera y todo o sea digo no déjame déjame yo lo llevo yo lo llevo ya lo llevé lo llevé a su hotel a mi frencito lo acosté le puse su cartera a un ladito y todo y todo ya al día siguiente me dice oye frencito muchas gracias por salvarme digo sí frencito no te estés llenando con cualquier con cualquier este pelafustán por lo menos que te den un besito ¿no? mi queridísimo super muñeco ahí tengo otras anécdotas con él muy muy buenas este dice Gerard Ramírez saludos desde Pascuaro Michoacán un abrazo a toda mi gente de Pascuaro Michoacán este dice yo soy nuevo y me encanta tu canal soy fan de tu papá muchas gracias muchas gracias mi queridísimo Gerard muchas gracias les agradezco mucho dice Luis F. Herrera saludos desde Reynosa Tamaulipas un abrazo a toda mi Reynosa Tamaulipas también un fuerte abrazo dice Omar Vázquez crecí viéndolo desde el pabillón azteca que buenas épocas y que buenas luchas eran el pabillón azteca ahí nacieron ahí nacieron el trío fantasía Emma este es mi otra perra que está lagrando este ahí nació el trío fantasía ahí nacieron muchos muchos tríos ahí en el pabillón azteca y era uno de las bueno de las empresas de independiente bueno el pabillón azteca de las empresas que eran de lo mejor de lo mejor junto con la del señor Flores que eran los independientes y la arena México todavía no existía triple A ¿no? dice Fernando Alberto del Valle Hernández saludos ¿cómo fue Junior? muy padres tus trabajos adelante las críticas son para mejorar y los ateques a un lado pues sí exactamente todavía que les dejo barato todavía todavía me critican y todavía están quejándose eso es para un luchador que se llama Cibernético no de hecho yo creo que fueron malos entendidos ahí pero este si era válido que me llamara y me dijera sabes que oye frencito este estas máscaras le hacerían esto mal 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 y mal y yo se los hubiera hecho otra vez ¿no? pero ya mandar a una persona para que le hiciera un hoyo a una máscara y deshiciera mis máscaras para dejarme mal a mí pues lo que ellos no contaban es que yo tengo video y fotos de 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 mis máscaras siempre hago mis máscaras con video y fotos de hecho este bueno ahí tengo otras máscaras ahorita se las enseño dice dice MR Chiquilo Chiquilín González siempre que hice una máscara filmada de él qué triste perder a uno de mis más grandes ídolos de la infancia pues sí de hecho mucha gente quedó en shock yo lo vi la última vez que lo vi a Supermuñeco este perdón fuimos el Pantera el Pantera y yo fuimos al centro a comprar este lo que es material para algunas máscaras y a mi frencito nos lo encontramos a Supermuñeco nos lo encontramos estaba comprando ahí algunas cosas cosas del destino los encontramos los saludé me espantó mucho me espantó mucho porque yo a Supermuñeco lo vi muy flaco muy muy acabado muy flaco este de hecho cuando nos despedimos esa fue la última vez que le di un beso le dije sabes que Frencito ahí estoy cualquier cosa me llamas y cuando se fue le dije a Pantera le digo lo veo muy delgado mi friend lo veo muy muy delgado ojalá que Dios no nos no quiera nos dé un un susto un día y miren desgraciadamente alcanzó alcanzó a que le dieran un homenaje en Estados Unidos es lo que es lo que me enoja lo que me entristeza a la vez que este homenaje se lo deberían de haber hecho aquí en México en México en una arena en México en triple una triple manía este un homenaje a este señorón se lo merecía con todas las ganas del mundo Supermuñeco y este homenaje lo terminaron haciendo en Estados Unidos donde no era su tierra gracias a Dios allá el promotor no sé de qué empresa es pero le hizo un homenaje a Supermuñeco le dieron un dinero a él que necesitaba yo traté de hacer dos rifas tres rifas de mis máscaras iba a hacerlas iba a mandarle un dinero a Supermuñeco para ayudarlo me dijo su hermano le hablé por teléfono y me dijo sabes que no no que no queremos dinero Supermuñeco está bien gracias a Dios tiene todo lo necesario lo están ayudando un luchador este lo está ayudando una persona que tiene que está bien una solvencia económica bien y él lo está ayudando entonces no estamos pidiendo ni dinero ni nada porque había dos personas dos o tres que estaban pidiendo dinero para Supermuñeco que no se vale hay personas vividores que piden dinero a través del dolor ajeno que no no se vale en verdad no se vale no este dice dice TikTok Virales saludos desde el Estado de México un abrazo a toda mi gente del Estacho del México un abrazo fuerte este vamos a saludos desde Monterrey Merardo Eloy un abrazo a toda mi gente de Monterrey dice vamos a ver qué dicen aquí en Facebook es que esta cosa no sirve aquí saludos desde Guadalajara luchador un gran luchador supermuñeco en paz descanse al primo un abrazo saludos al primo hasta Guanatos un abrazo a toda mi gente de Guanatos lo enterraron enmascarado no supe si lo enterraron supe que a las 2 de la tarde del día de hoy hicieron una misa de cuerpo presente ahí en los velatorios pero no supe si 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 lo iban a enterrar hoy o mañana pero de todos modos voy a investigar para ver en qué en qué en qué este panteón está si es que está lo enterraron en qué panteón está y yo se los comunico con todo gusto de hecho pienso hacer una con todo respeto un programa este de alguna forma mostrándoles dónde están descansando ellos no por morbo sino para avisarles o informarles a la gente dónde lo pueden visitar porque hay mucha gente que lo quiere visitar que a lo mejor no lo pudo visitar o vive fuera de México y este y llega aquí a México y lo primero que hacen es visitarlo entonces por eso hago estos estos reportajes estos estos programas ya hice uno visitando la tumba de Mr. Niebla lo también lo pueden ver aquí en en Luchadictos TV y este vamos a estar haciendo unos programas visitando la tumba de Dr. X la tumba de Porky la tumba de varios varios compañeros que se han ido ¿no? este dice Joel ladrón de Guevara mi ídolo de niño lo vi luchar en la arena de Jalapa saludos Kung Fu así es allá en la arena de Jalapa fue este fue muchas veces a luchar en la arena de Jalapa exactamente dice Chavi Misterio Raya hola buenas noches profesor ¿quién ganó su rifa de TikTok? no de hecho este mañana ahorita porque se atravesó esto de Supermuñeco mañana voy a dar los ganadores de la rifa en TikTok a mis luchadictos también esténse pendientes porque a mis luchadictos esténse pendientes porque vamos a hacer una rifa de dos máscaras dos playeras dos máscaras profesionales de Kung Fu dos playeras y dos revistas que me llegaron de Japón las cuales las revistas están firmadas por Liger y por un luchador que se llama un luchador japonés que se llama Azteca entonces esténse pendientes de hecho en este programa en este programa voy a hacer de una vez las preguntas me tienen que contestar en este en vivo me tienen que contestar las cinco preguntas que voy a hacer referente a mi padre y aquí voy a hacer voy a escoger a los cinco ganadores a los al primero segundo y tercer lugar que el tercer lugar se va a llevar una revista y un sticker de carro el segundo lugar se va a llevar una playera con un sticker y el primer lugar se va a llevar una máscara con el sticker de carro entonces este vamos a vamos a rifar una máscara una playera y una revista aquí en Luchadictos TV esténse pendientes de las preguntas vamos a ver quién quién nos saluda aparte dice Fernando Guzmán Supermuñeco y el Rey Fantasía exactamente mi frencito dice Viper Mark 27 un abrazo fuerte Kung Fu un abrazo Viper un abrazo fuerte saludos dice Pierruri Supermuñeco luchador que más ganó máscaras más de 100 y como 60 caballeras es el único pues yo no he conocido ningún luchador que haya ganado tantas máscaras y tantas caballeras yo nunca de hecho cuando me dijo Supermuñeco cuántos había ganado yo me quedé boca abierto porque yo no ni yo creo que ni el santo ni Blue Demon ni todos ellos y ustedes creen que no se merecía un homenaje aquí en México bueno desgraciadamente no todo en vida todo en vida este dice Lord Denius se notaba que Supermuñeco era muy humilde y amaba mucho su trabajo y personaje siempre él le gustaba mucho su personaje lo amaba que era su vida de hecho una anécdota que tengo con él que una vez y una anécdota muy fuerte que una vez estando luchando me parece que en Guadalajara fuimos a luchar y me tocó de 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 pareja de cuarto él y siempre nos llevamos muy bien perdón y él invitó en la noche después de luchar él invitó a unos aficionados a la lucha libre este yo nunca lo había visto enojado a mi Supermuñeco jamás lo había visto enojado esa noche esta persona esta aficionada se puso la máscara sin permiso de él se puso la máscara y empezó a burlarse del personaje y mi Supermuñeco le dijo sabes que mira no me pediste permiso por ponértela y te estás burlando de mi personaje una cosa es que me hagas le hagas un homenaje a Supermuñeco porque o que como un aficionado pero otra cosa es que te estás burlando y si lo vi muy enojado casi le quita la máscara bola de cachetadas este porque si se enojó él no le gustaba que se burlaran de su personaje y menos bueno cualquier luchador no le gusta que le agarren la máscara sin su permiso pero esta persona estaba medio tomada la invitó al cuarto para firmar unas máscaras o unas fotografías sacarse la foto y esta persona agarró sin permiso la máscara y se la puso y empezó a burlarse del personaje pues ese día lo vi enojado a mi frencito a mi querísimo supermuñeco nunca lo había visto tan enojado este dice José Zahir Aris no me vayas a agarrar a caratazos tienes razón Adame es la botana imagínense sin Adame es como si la pizza fuera sin queso o si o este o si las esposas fueran buena onda pues no aquí está mi esposa me va a agarrar a fregadasos este dice JP saludos desde CL ¿qué es CL? ¿qué es CL? ¿qué es Culiacán Culiacán ¿no? CL? avísanos de dónde avísanos de dónde de dónde dice Ramón Nájaro Sánchez Ramón Najarro Sánchez saludos Kung Fu desde Tustra Gutiérrez Chiapas qué bonitas anécdotas sí son muy bonitas estas anécdotas aquí recordando a mi queridísimo a mi queridísimo super muñeco muy mi queridísimo super muñeco que por cierto ahorita miren tengo una revista que me llegó de Japón exactamente azteca el luchador japonés me la mandó esta revista le hicieron un homenaje a mi padre varias varias hojas ahorita se las voy a mostrar es una revista muy muy padre este y a rato se las voy a mostrar dice Cayo Germán para los que conocemos la trayectoria de los luchadores y este deporte el santo ganó pocas máscaras pero de luchadores de más calibre que destapó el super muñeco pues sí de hecho ganó muchas máscaras de luchadores de arenas chicas que se les llaman arenas chicas y pues ahí también hay máscaras muy importantes como la de Coco Rojo como la de los Thundercats varias máscaras que ganó importantes dice Piruris tienes razón Gallo tienes razón eso es tocho dice JP ¿de qué falleció super muñeco? bueno fue de complicaciones de COVID pero él tenía diabetes él tenía diabetes dice Eric Leonardo Aguilar Flores un saludo Kung Fu Junior soy tu fan me puedes mandar un saludo me gustaría conocerte en persona claro que sí claro que sí un día ya que hagamos una tengo pensado hacer una firma doctora ya sea con Solar o con varios o con algún otro luchador y con todo gusto con todo gusto mi queridísimo Eric Leonardo un abrazo fuerte de Tomeo Kung Fu Junior saludos dice aquí en Facebook es que en Facebook a veces se ve y a veces no se ve dice Mercado Eloy que opinas del duelo de Adame y Trejo ay Dios mío hasta me puse ronco siento que es una payasada los dos no tienen la más mínima idea de que es luchar o que es subirse a un ring o que es subirse como dice Alberto del Río a una pelea de vale todo no tienen ni la más mínima idea lo más seguro es que empiecen se suban a un ring y empiecen a vendar fregadazos a lo loco siempre yo le he tenido respeto a los luchadores de vale todo porque ellos se dedican se dedican a su negocio completamente 100% y los luchadores profesionales como yo que tengo ya 28 años en este deporte que no soy un un luchador este improvisado tengo 28 años aparte de los que me pasé atrás entrenando lucha olímpica con el maestro Abel Hernández en paz descanse que también acabo de fallecer en el sedón entrenando con los mejores maestros como Mocho Cota como Satani como Arturo Greenstein como este Colombo en Guadalajara entrenando lucha libre profesional con el abuelo Carrillo que era el papá del luchador Sandokan en paz descanse también con mi padre con Ash Charro o sea son años 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 de entrenamiento pero a mí esa lucha de Adame y Trejo se me hace en lo personal se me hace lo más vulgar y corriente que te puedas encontrar pero pues está bien para los aficionados que se quieran echar una risita echar una carcajeada y que los que los diviertan un ratito y para que se echen la cervecita está todo a dar de hecho acabo de decir en Tik Tok que a mí se me hacía también una payasada que los guapos se enfrentaran o que tuvieran de ser con al hijo de Cepillín que dicen que es luchador que no es luchador el hijo de Cepillín él de seguro ha de haber comprado la licencia en Monterrey que tiene algunas amistades en Monterrey que le han de haber facilitado la licencia del luchador pero Cepillín nunca que yo sepa entrenó lucha libre entrenó dos tres meses y ya es luchador profesional pues eso no es ser luchador preguntan a cualquiera cuántos cuántos años se entrena para ser luchador de cuatro a cinco años iniciándote con lucha olímpica recorromana intercolegial cibernético lo sabe muchos luchadores lo saben que esas esas luchas de Cepillín de Secon son para divertir a la gente pero no para mostrarles una verdadera función de lucha libre cuando quieran ver una función verdadera de lucha libre vean a Negro Navarro vean a Solar vean a Virus a Último Guerrero este aunque no lo crean doctor Wagner señor este Junior perdón es muy buen luchador a ras de lona vean a los traumas que son chavos muy buenos muy bien preparados ahorita los que están jalando mucho es Pentagón Cero Miedo su hermano Fénix que son luchadores de muy alta calidad y espero que sean los que salven la lucha libre profesional de todos los pseudo luchadores vestidos de payasos como Mister Iguana como como este como varios luchadores que nada más ridiculizan a este bello deporte y que luchadores como Supermuñeco que lo han que han dejado la lucha libre la lucha libre en un en un estándar en una calidad máxima llegan a estas nuevas generaciones payasos vestidos de luchadores y echan todo a perder yo siempre se los dije y lo y lo sigo sosteniendo hay padres que tienen en su memoria a un Supermuñeco a un Santo a un Blue Demon a un Carlos Blagarde a un Cabernario a un este a un la bestia la fiera Popitecus Ángel Blanco Doctor Wagner los Fantásticos los Misioneros los Brazos miles de luchadores muy buenos que estuvieron en la época de la crema innata de la lucha libre este y tuvieron los padres esos ídolos ahorita ya los ídolos de los niños de la época de ahorita de los las nuevas generaciones aquí van a tener de ídolo a Mister Iguana Big Mama a luchadores que en realidad no le han aportado nada a esta lucha libre mexicana a lo mejor yo tampoco le he aportado o sí le he aportado pero sí lo que a mí me entristece mucho es que los nuevos los niños de esta época no tengan ningún ídolo ya no tengan ídolos ya no hay ya no hay ídolos ya no hay ya no hay luchadores que en verdad le enseñen o vayan los niños a aprender buena lucha libre que vayan y salgan de la arena diciendo qué buena función de lucha libre o qué qué buenos luchadores no ahora ya salen diciendo ay cómo no se pegan de verdad este mira cómo está este cómo está bailando este este luchador cómo saca su monito de peluche o sea todas esas cosas que desgraciadamente están acabando con este bello deporte así es así así lo así lo sostengo digo es mi punto de pensar personal es mi punto de pensar personal no dice JP muy linda máscara de supermuñeco muchas gracias te agradezco mucho dice Héctor Flores saludos desde Puerto Rico un abrazo a toda mi gente de Puerto Rico mis querísimos amigos de Puerto Rico un abrazo fuerte les agradezco mucho también a a mis luchadictos muchas gracias por sus donaciones muchas gracias por sus donaciones les agradezco mucho esto de las donaciones les hago hincapié a nosotros nos sirve como creadores de contenido que hacemos entrevistas a luchadores gastamos gasolina gastamos tiempo gastamos a veces que tenemos que pagarle algún dinero a los invitados este no todas las veces verdad pero este es muy importante estas donaciones que nos hacen porque de alguna forma esto nos ayuda para seguir creciendo en youtube seguir creciendo el canal y llevarles contenido de calidad entrevistas de calidad hacer nuevas ideas hacer nuevas cosas a toda la gente que nos quiera donar que le salga de su corazón se los agradezco mucho en verdad muchas gracias se lo agradezco mucho 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 dice gallo yo dice a ver gallo yo tuve el gusto de conocer a supermuñeco y era de los pocos luchadores muy amable nunca negaba una foto ni un autógrafo era muy accesible así es así es de hecho supermuñeco pues es uno de los luchadores que el último niño que había en la arena a ese último niño se le daba el autógrafo siempre yo lo vi rodeado de niños y era su motor era su energía de los niños le encantaban mucho los niños él sufrió lo que me cuenta lo que me contaba aquí en esta entrevista que le hice a supermuñeco que él sufrió mucho de niño de chiquillo sufrió mucho de bullying porque él era gordito y de ahí de alguna forma nació la inquietud de aprender lucha libre para defenderse de hecho aquí pueden a ver vamos a ver aquí está y de alguna forma de supermuñeco bueno siempre siempre fue un un este un personaje para niños completamente y pues de hecho aquí está la primera entrevista la primera parte de la entrevista en la cual también me pongo la máscara que me regaló que es esta máscara de supermuñeco que me la regaló me la firmó mi friend y la voy a guardar con mucho 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 cariño es un regalo que me dio en vida y aquí va a estar en mi corazón esta máscara dice vamos a leer otras otros comentarios dice estoy triste porque estoy viendo a mi héroe de la infancia partir a la arena celestial imagínate que funciones habrá en la arena celestial con todos esos personajes en verdad muy muy unos programas de lucha libre que van a salir espectaculares Chávez Misterio profesor buenas noches cuando fue su rifa en TikTok ya lo comenté este mañana va a ser la rifa mañana viernes hago la rifa en TikTok ahí en TikTok vamos a hacer la rifa vamos a regalar una máscara y una playera con un sticker mañana se hace la rifa y mañana doy a conocer a los ganadores con todo gusto y dice Lord Dauris ya vi la lucha de supermuñeco el hijo del santo y ángel azteca contra los cocos amarillo coco rojo azul y coco rojo una muy excelente lucha de supermuñeco también estaba creo que también la lucha de máscara contra máscara contra el coco rojo también de hecho coco rojo estaba muy muy triste bueno como todos como todos de la noticia de la partida de mi friend que en verdad híjole como nos dolió dice Gerard en qué año fue la máscara contra máscara de supermuñeco coco rojo no me acuerdo en qué año fue la verdad para qué te miento no me acuerdo en qué año fue la máscara contra máscara dice Gallo Germán Kung Fu el récord de máscaras lo tiene recién desaparecido Estrella Blanca así es el segundo supermuñeco con todo respeto la mayoría de los luchadores desconocidos exactamente de hecho los luchadores desconocidos bueno Estrella Blanca no era tan desconocido en su época fue muy muy famoso Estrella Blanca y tenía el primer lugar en máscaras y cabelleras me parece que él tenía creo que 180 200 máscaras y cabelleras tenía ciento y tantas ahí le seguía supermuñeco con más de 100 máscaras y creo que 80 o 70 cabelleras pero pues imagínate estamos hablando nada más de 10 cuántas máscaras lleva Atlantis o sea claro que son de todas las máscaras que ha tenido son importantes todas todas las máscaras que ganes son importantes todas porque con todas te enfrentas a un luchador en el cual no sabes si vas a salir avante o no vas a salir avante en todas te enfrentas a un luchador en el cual no sabes si vas a salir vivo o vas a salir lastimado o vas a salir este como decimos este coloquialmente y con las patas de enfrente siempre a cada luchador le cuesta trabajo siempre una máscara una máscara contra máscara siempre y antes de luchar máscara contra máscara nosotros como luchadores tenemos que prepararnos bien en el gimnasio lo que es condición física lo que es tombri lo que es ya veo lo que es lucha olímpica todo esto para que de alguna forma pues tengamos más armas para salir avantes pero yo creo que todas las máscaras hasta el luchador más bajo de la primera lucha hasta el luchador más alto de la lucha la última lucha son importantes todas son muy importantes y hay luchadores déjenme decirles que hay luchadores que no son tan conocidos pero que son unos luchadurazos son unas 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 personas que están muy bien preparadas que de alguna forma este están muy bien preparadas y que le dan el ancho a un Atlantis a un último guerrero a un a un a un a un hay luchadores que no son tan conocidos que son unos robles eso 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 es eso es innegable en toda la república mexicana dice mi querísimo Alejandro Evaristo López Martínez así Evaristo se llamaba mi abuelo saludos desde León Guanajuato un abrazo a toda mi gente de León Guanajuato que prontamente voy a estar por allá comprando lo que es piel allá en León Guanajuato para las máscaras que luego hago que yo hago máscaras para los para los nuevos luchadores lo que son diseños personalizados todo esto aquí abajo los que también los que quieran una máscara se me olvidó decirles a los coleccionistas que quieran una máscara aquí abajo está pasando el correo electrónico un servidor cualquier cosa que quieran una máscara profesional semi profesional una playera los productos oficiales de Kung Fu aquí en este correo mándenme uno y yo mismo les contesto les mando fotos precios y costos y todo todo lo que sea necesario para para que ustedes vean los productos de Kung Fu Junior dice compadre JP Kung Fu cómo estás cómo desde Chile sigo la lucha ahí ver compadre Kung Fu cómo desde Chile sigo la lucha libre mexicana que es la mejor del mundo desde el 2015 un abrazo a toda mi gente de Chile un abrazo fuerte a toda mi gente de Sudamérica dice Lord Fame el legado de Supermuñeco a quién se lo quedó ahora el legado de Supermuñeco tengo entendido que se le quedó al hermano de Supermuñeco y a su sobrino ellos dos van a tener van a portar como el Supermuñeco Junior y el hijo de Supermuñeco ellos dos van a llevar el nombre el estandarte de este bello nombre de hecho el Supermuñeco Junior que es el hermano de Supermuñeco parecidísimo igualito de cara a él nada más un poquito gordito pero es igual idéntico muy buen luchador se lo recomiendo si algún día lo ven es muy buen luchador de Supermuñeco Junior yo he luchado de pareja de él se mueve igualito que Supermuñeco claro que cada quien tiene su esencia Supermuñeco en paz descanse pues tenía un angelote que jamás será igualado jamás jamás será igualado dice dice Rogelio López Saludos Rogelio un abrazo dice ya estoy suscrito a tu canal muchas gracias muchas gracias a todas las personas que se suscriben a este canal de Luchadictos TV les agradezco mucho en el alma muchas gracias este diciembre lo que es verdad hija diciembre enero bueno diciembre parte de diciembre al final de diciembre y enero no bajamos contenido porque nos infectamos de COVID mi esposa también te infectaste tú tú nos infectaste a todos mi mamá nos infectó todos nos infectamos mi esposa mi hija mi mamá y yo aquí estuvimos los cuatro encerrados por dos semanas dos semanas dos semanas dos semanas casi un poquito más dos semanas y media y este y yo todavía sigo con los remanentes del del este del COVID un abrazo fuerte por favor un abrazo fuerte a mi doctor Cantú mi doctor Cantú que está él hace funciones de lucha libre en Nuevo Laredo Tamaulipas un abrazo fuerte a mi doctor Cantú en verdad que de alguna forma me sacó de este COVID me ayudó mucho nos ayudó a los cuatro es una persona que conozco de añísimos de años más de treinta años de conocernos y este lo quiero mucho a mi queridísimo doctor Cantú que está en Nuevo Laredo Tamaulipas dice JP Adame es un pobre hombre y trejo le tiene ganas es polémica polémica es viral pues sí a la gente les gusta el despapalle verdad les gusta el desmadre a la gente les mira la gente les gusta el como decía mi queridísimo frencito el picudo en paz descanse a la gente le gusta el puro guachachá guachachá zum 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 la gente le gusta lo que es el dime direte el cotorreo el chisme todos somos chismosos el que esté libre de pecado que aviente la primera piedra no dice Piruris dejen su like por favor sí dejen su like compartan este en vivo porque está muy padre nos estamos pasando un momento muy padre déjenme enseñarles déjenme enseñarles esta revista que está muy padre se las voy a enseñar aquí está en la portada está señorón mister personalidad mil máscaras y pues en estas en estas en esta revista le hicieron un homenaje a mi padre de hecho este homenaje pues ya mi papá ya no lo vio esta fue esta es una revista me parece que de noviembre del año pasado y le hicieron un gran homenaje a mi padre a Kato Kun Lee le hicieron varias hojas varias portadas vean 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 esto voy a sacar poquito claro que todo está en japonés el que sepa japonés pues que me diga que dice aquí está pero entre todas las hojas aquí están mis amigos de facebook entre todas las hojas entre todas las hojas de esta de este de este reportaje me encantó una me fascinó y me enamoré de una que es esta es una foto inédita a color vean vean esta foto vean los dos los dos exactamente con los trajes originales los primeros que sacaron ellos dos tanto Kato Kun Lee Johnny Lescano Smith como mi padre Raimundo Costa Veloz que él se llamaba bueno bueno es una de las preguntas que tengo que hacer para el concurso que quiero hacer aquí en Luchadictos TV para los para los premios y pues con esta portada es esta me enamoró no sé de qué de qué este archivo la agarraron pero es una portada bellísima que yo no había visto no había visto en en este en los años que tengo de vida con mi padre nunca la había visto de hecho aquí está también una fotito aquí ahí se la pueden ver ahí está está con los chacos aquí está para mis amigos de facebook ahí está con los chacos es una una revista japonesa muy muy padre en la cual pues aquí tienen también a otros otros luchadores los campeonatos de mil máscaras algunos campeonatos internacionales algunas máscaras de mister personalidad está muy completa esta esta revista después voy a escanear las fotos bien escaneadas para que también la gente que sabe japonés o que la alguien que la pueda traducir este ya ven que en el teléfono hay infinidad de aplicaciones donde se puede traducir pero este para facilitárselas y que disfruten ese reportaje en verdad que estuvo muy muy bueno dice eric leonardo aguilar flores buenas noches kung fu y un le podrías mandar un saludo a mi compañero de trabajo que se llama benito es benito olvera por favor gracias mi querísimo benito olvera un abrazo fuerte de tu amigo kung fu y un el más desmadroso de los de las redes sociales está bueno está bueno dice mister iguana el bat boni de la lucha libre oye no juegues es increíble es increíble increíble imperdonable perdón que hayan invitado a una en una de las empresas más importantes a nivel mundial como lo es WWE hayan invitado a este bat boni boot boni o box boni o como se llama este tipo que ni siquiera luchador es 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 no puedo pasar de triple a en la méxico no se da eso lo puedo pasar de alguna arena chica de aquí de méxico digo hay hay empresas que que aceptan a mister iguana aquí en en méxico dices bueno pues un payaso más pero ya a nivel de esa de esa magnitud de invitar a un a un este con todo respeto a un reggaetonero que lo que se tiene que dedicar es a a cantar que ni siquiera sabe cantar este de hecho mi hija me pidió mi hija me pidió boletos para bat boni box boni como box boni como se llama este ocho mil pesos el boletito cinco mil cinco mil o seis mil no seis mil aquí dígame aquí dígame cuánto cuesta el boleto gente que estaba formada desde hace como tres días en monterrey que dices no juegues yo mira yo lo yo los pagaría por michael jackson por ver a easy dici por ver a keys por ver a pero aún bien pedacitos de lo que hace este este cantante y a ustedes se les hace cantante en verdad digo respetando opiniones respetando gustos porque cada cabeza su mundo en gustos se rompen géneros pero pero híjole es increíble que que en primer lugar vayas a un a un a un este concierto de él que ni siquiera sabe ni siquiera es un show o sea no siquiera sabe cantar yo lo he visto y dices no no juegues y canta mejor paquita la del barrio y este pero ser luchador en www yo creo que ya hay no yo creo que la biblia dice que van a haber cosas más fuertes más horribles más horribles dice Juan Lorenzo Piña Barbosa saludo señor un abrazo Juan Lorenzo un abrazo a quien damos chévere chévere aquí echando despapalle y desmadre que opinas de Rudo Rivera para mí es uno de los comentaristas que se burlaba mucho de la lucha libre decía pestes de la lucha libre mucha gente no lo quería porque fue una de las personas que a diferencia del doctor Morales que él siempre respetó la lucha libre profesional y siempre hacía comentarios críticos muy buenos de la lucha libre sin enigrarla sin hacerla payasa sin ofenderla también otro el Mago Septién que era para mí uno de mis favoritos el Mago Septién que narró luchas de mi padre en Arena México y estamos hablando que ellos dos que para mí fueron los pilares los pilares en lo que es las narraciones en la lucha libre profesional lógico Televisa trabajó en Televisa muchos años y dicen que fue el mejor narrador de Rudo Rivera de lucha libre yo estoy en lo contrario yo estoy en lo opuesto para mí fue un con respeto a su memoria porque no me gusta hablar de las personas que ya se fueron porque no hay forma de que se defiendan pero a mí en lo personal en punto personal a mí se me hace un comentarista de lo más vulgar y corriente que ha habido en la lucha libre profesional para mí fue nuestro amigo de mi esposa y mío dos veces tuvimos broncas él y yo de algunas cosas cuando estuve estuve matutino express me hicieron un reportaje aquí en su casa este el ¿cómo se llama? Quique Quique el reporteronte en paz descanse aquí me hizo en esta casa reporteronte no el reporteronte es el otro ¿verdad? no es el Quique Quique hizo una entrevista aquí en la casa en la cual salió ahí en matutino express Rudo Rivera se expresó muy bien de mi padre de Cato de mi padre nos recordó a nosotros pero en lo personal en lo personal en su trabajo a mí no me gustaba a mí no me gustaba se me hacía un comentarista muy vulgar y muy corriente en la cual la lucha libre profesional se merece todo el respeto del mundo porque no nada más somos los luchadores de ahorita han sido los luchadores de antaño que han formado este bello mundo no sé si me explico pero ese es un punto de vista mío dice Piruris para mí el que se lleva la estampa de ídolo es el bandido luchadorazo muy bueno bandido muy buen luchador de hecho de la nueva sangre que vale la pena en verdad verlo bandido es muy buen luchador junto con este Rey Fénix y este Pentagón Cero Miedo de hecho son unos tres luchadores que están arrasando muy fuerte son muy buenos están muy bien preparados y hacen cosas muy bonitas pronto también voy a sacar un programa que va a ser muy polémico mostrando las tonterías la falta de respeto de la lucha libre lo que es el respeto y el no respeto de la lucha libre y profesional poniendo videos valiéndome madre lo que piensen los luchadores pero poniendo videos de gente que no respeta la lucha libre y de gente que sí respeta la lucha libre para que de alguna forma eso lo tengo que poner para que de alguna forma hacerle ver al público lo que era la verdadera lucha libre y lo que no es lucha libre profesional y que la gente se vaya acostumbrando y vaya haciendo un balance de lo que es bueno y lo que es malo ¿no? pronto lo voy a hacer este dice Alberto saludos Francito día triste sí un día muy triste para la lucha libre yo creo que un día muy negro para la lucha libre cuando murió mi padre cuando falleció mi padre primero falleció el villano primero primero se fue el villano primero un mes al mes se fue Blue Demon señor y este miento miento se fue Blue Demon señor y al mes se fue villano primero y al siguiente día dos días se fue mi padre los tres se fueron lo que es Blue Demon señor villano primero el maestro y mi papá los tres se fueron también fue un día muy pesado para mí uno de los peores días que jamás no se lo deseo a nadie a nadie en la vida este dice Gallo Kung Fu que máscara de Supermónico supera la máscara de Black Shadow que ganó el santo pues híjole no se cual cual sería pues más o menos ahí se van yo creo que más o menos ahí se van las máscaras dice Edgar Shoshu saludos Kung Fu Junior saludos mi querísimo Edgar qué opinas del luchador Tlaloc mándame una foto no seas malo porque no lo conozco no sé quién sea pero si lo llego a ver lo voy a poner para verlo luchar y ya te diré mi queridísima opinión dice Jesús Francisco la primer máscara que ganó Supermuñeco fue la de la del intocable que es el hermano del moicano uno así es así es fue una de las primeras máscaras que ganó mi queridísimo Supermuñeco dice uno puedes hacerme la máscara de mi personaje iba a decir iba a decir el nombre pero dije a lo mejor es albur y me voy a me voy a me voy a ensartar yo solito el jalapeño enmascarado claro que sí claro que sí te hacemos el personaje te hacemos el diseño mándame un correo aquí está mi correo abajo aquí mira aquí está mi correo abajo este correo y ahí yo te contesto también a los que quieran máscaras también igual dice Edgar XD saludos Kung Fu y podrías contar alguna anécdota que hayas vivido con tu frencito Supermuñeco que más descanse pues ya platiqué esas platiqué esas 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 anécdotas otra anécdota que tengo con mi frencito Supermuñeco que cuando yo le hice esta entrevista no encontraba su casa y me tuvo que mi frencito hermoso precioso tuvo que irse dos cuadras para buscarme en el carro regresamos porque había mucho tráfico y este y ya bueno ya entramos a su casa muy bonita su casa yo creo yo ayer ayer en verdad estuve muy triste porque de hecho bajé un TikTok donde me ganó me ganó el sentimiento este y nada más de pensar su casa como la tenía pues pueden ver ustedes aquí de hecho pueden ver ustedes aquí en este a ver lo voy a poner aquí un poquito más y también vean la entrevista aquí está todo todos los todos los trofeos de Supermuñeco los muñecos o sea todo todo está lo que es los muñecos de Supermuñeco y no me imagino no me imagino en la casa sola de él después de de fallecer ha de ser muy triste para la familia completamente de acuerdo con ellos yo ya pasé lo mismo con mi papá y pues mi más sentido pésame a los hermanos a los hijos de Supermuñeco a los más allegados como lo fue este Ricky Boy como lo fue Superratón Superpinocho este Coco Amarillo mi querísimo Coco Amarillo personas que de alguna forma estuvieron muy muy conectadas con él mucho más que yo y que están sufriendo también yo creo que el doble que yo todos estamos sufriendo dice Daniel Castillo saludos Kung Fu Juniors de Grand Rapids Michigan un abrazo a toda mi gente de Michigan mi queridísimo Daniel Castillo un abrazo fuerte hasta United States un abrazo a toda mi raza a todos mis paisanos por allá gente muy trabajadora que le gusta mucho el trabajo que le gusta mucho el superarse esa gente vale oro en verdad este dice Eduardo Morales hola Kung Fu Juniors buenas noches saludos desde Querétaro un abrazo a toda mi gente de Querétaro dice José cuánto cuánto tenía sin pelear supermuñeco cuánto tenía sin pelear sin luchar supermuñeco tenía como medio año sin luchar medio año él ya tenía problemas con sus piernas ya tenía problemas con su diabetes en sí con su enfermedad ya estaba un poquito muy débil de hecho yo cuando vi el video que le hicieron el homenaje en Estados Unidos yo lo vi muy mal muy mal ya muy mal de hecho le pasaron el micrófono habló unas palabras y yo esa voz no la conocí de mi frencito yo creo que ahí ya se sentía muy mal pero bueno ya dejó de sufrir que es lo bueno entre todo lo malo lo bueno es que mi frencito ya está en otro plano y ya dejó de sufrir la muerte no existe la muerte no existe es lo que nos han acostumbrado la muerte no existe es un paso a otro lado todo es evolución tú estás evolucionando por eso es que siempre le digo a la gente por favor por favor amense quiéranse aprendan sepan perdonar cada momento con tu familia con tu hijo con tu esposa cada momento eso vale más que el oro porque o el dinero porque el oro es el dinero y todas las cosas materiales se van a quedar aquí lo único que te vas a llevar es el pensamiento y los recuerdos que vas a tener y el aprendizaje que ya has tenido eso te va a ayudar a a a a a a trascender a otra cosa ¿no? ¿ustedes qué piensan? dice dice Inge mi hija albondiguita le gustan tus videos un abrazo a tu hija albondiguita saludos no me estoy no me estoy albureando ¿verdad? ah no ahí se me ya me están albureando fíjense miren aquí los voy a mostrar miren ¿podrías mandar un saludo a mi mamá Alica Gómez por favor ¿por qué son así? me cae saludos o si es Alica bueno de todos modos le mando saludos a Alica si es que no me estoy albureando saludos que dice saludos no es por amargarte la vida pero me dio un gusto que le dieras le diste su merecido al pendejo de Iguana porque ni a mí ni a míster llega saludos a todos mira yo respeto siempre respeto mucho el trabajo de mis compañeros no me gusta hablar mal de un compañero porque no me gustaría que hablaran mal de mí pero cuando veo que mi deporte hermoso que tanto quiero que me ha dado tantas cosas que me ha me ha hecho que reconociera mucha gente hermosa que le ha dado de comer a mi familia y que a mi papá le dio muchas 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 alegrías tristezas y llega y llega mequetrefe flacucho vestido de Iguana con un muñeco de peluche agrediendo y haciendo ridículo y ridiculizando la lucha libre profesional ridiculizando a la profesión que le da de tragar y le da de comer eso me enoja mucho eso me enoja mucho me entristece mucho y por eso invito invito a las nuevas generaciones si ven a estos payasos vestidos de luchadores no vayan a las arenas no vayan a las arenas por favor es preferible que no malgasten su dinero gasten su dinero en luchadores profesionales que vean luchadores profesionales de verdad que vean una buena función de lucha libre y que sepan que ese boleto que pagaron valió la pena y principalmente que sus hijos en vez de salir diciendo ay que payasos digan a sus papás puta que bonita función de lucha libre que bonitos luchadores que bonita llave una llave cualquier una llave que hayan que hayan aprendido que les haya gustado para mí para nosotros luchadores que somos verdaderos luchadores es ganancia es ganancia ahí valió ahí valió el boleto yo creo y este eso es una opinión personal no me gusta que la gente que los que lleguen según luchadores vestidos de payasos y agredan y dejen en ridículo a la lucha libre profesional mexicana que de por sí está pasando por un bache digo aunado a la pandemia pero está pasando por un bache impresionante impresionante y más cuando todos los ídolos se están yendo y así es pues así así es y dice que cuando me encuentre me va que le voy a durar 10 minutos dice 10 segundos dice ser luchador Lord ser luchador en WWE es como contar un chiste mal contado pues sí sí de hecho desgraciadamente así es yo creo que la lucha libre de WWE o la lucha gabacha es más show es más hablar en hablar en el micrófono es más este mostrar este luces sonido este cuetes sin negar sin negar que también hay muy buenos luchadores hay muy buenos luchadores de hecho este luchadores mexicanos que han abierto puertas a la a la a la a la lucha gabacha está un este Eddie Guerrero que era un luchadorazo uno de los mejores luchadores mexicanos que que ha dado México está este Rey Misterio que aunque es chaparrito es una es un su carisma su forma de luchar es muy bueno este está Alberto del Río que yo lo conozco es muy buen amigo mío lo conocemos de años es aparte de ser luchador olímpico este también es muy buen luchador eh medio arrogantillo pero así es su forma de ser él este y pues hay muchos luchadores que son muy buenos pero hay otros como aquí como aquí en México hay luchadores buenos y hay luchadores payasos entonces ojalá se salve este bello deporte ojalá ojalá se salve de de que cuando tú vas a una función de lucha ya no vaya ya no vaya la gente por ver payasadas y por por ver este una obra de teatro o ver o ver a un luchador aventándose de una casa y todos todos los cinco luchadores esperándolo como media hora abajo acomodándose para ver que donde cae que hagan cosas creíbles que hagan cosas que salven a la lucha libre profesional que se preparen bien que hagan cosas en las cuales la gente se quede con la con el gusanito de volverlos a ver otra vez eso es un llamado para los promotores también este yo creo que es lo más inteligente que puede hacer un promotor es contratar a luchadores que dejen muy buen sabor de boca a nivel luchístico para que la gente regrese no llevar payasos para que la gente vaya como a una función de circo una función de teatro que eso es lo único que hace es ahuyentar al poco público que hay ahorita los pocos aficionados de hueso colorado que hay este esas luchas no las van a ver porque no les interesa los verdaderos aficionados no les interesan esas funciones los verdaderos aficionados yo lo he visto que que hay muchos 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 aficionados que saben de lucha libre profesional y ojalá que las nuevas generaciones también se vayan con ese conocimiento de lo que es una buena función de lucha libre profesional dice Alberto se lamenta su partida Alberto Mendoza se lamenta su partida del Rudo Rivera pero en lo particular como dice denigraba la lucha libre pues no es objetivo de sus dichos pues cada quien cada quien le gusta a lo mejor a algunos les gusta el Arturo Rivera a lo mejor a algunos les gusta Alfonso Morales Doctor Alfonso Morales que era Tinieblas de cierta de cierta dice Lord Darwish ahora los luchadores y verdadero público que aman la lucha libre nos toca salvar a ese hermoso deporte ojalá 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 Dios quiera que sí porque sí se necesita una buena salvada en verdad una buena salvada me gustaría que una lucha de máscara contra máscara con Atlantis y que le quitara su máscara yo conocí a tu papi en paz descanse era muy buen luchador así como tú muchas gracias te agradezco mucho yo estoy yo estoy de hecho comprometido estoy preparado estoy me siento completamente bien todavía con mis facultades todavía todavía bien para enfrentar a un Atlantis Junior a un muchacho porque no creo que Atlantis señor ya lo vayan a dejar enfrentar a un Pentagón Cero Miedo a un Fénix en mis 28 años de luchador he enfrentado a los mejores luchadores de México a los mejores me tocó pelear contra la bestia la fiera que eran unos rodazos muy importantes Popitecus Dr. X que antes era Dr. Bormann un rencor latino que ahorita es Averno un Tirecota un Mano Negra Junior este a un este Carlos Blagarde muchos muchos luchadores muy reconocidos a un último guerrero hace poco bueno no hace poco fuimos a Bolivia enfrente a L.A. Park yo estaba de pareja del Hijo del Santo o sea este me siento todavía con las facultades como para hacerlo desgraciadamente esta pandemia no nos ha dejado a nadie a nadie nos ha dejado dice Scorpion 1026 López en paz descanse así es mi queridísimo Scorpion dice San Mar Fútbol alguna vez perdón alguna vez habrá habrán luchado en contra de los fantásticos y los fantasía en contra de los fantásticos y los fantasía no si si lucharon los fantásticos contra los el trío fantasía desgraciadamente yo he tratado de buscar un video de esa lucha porque si se enfrentaron en contra pero no he encontrado ninguno desgraciadamente mucho material se fue mucho material se desapareció porque no había tanta no había no habían estos teléfonos que tienen cámara ya cualquier teléfono tiene cámara ya en un instante tú subes un video y lo ven miles millones de personas eso no existía antes entonces no nada más existía la televisión las revistas box y lucha el halcón super luchas este y y párale de contar periódicos ovaciones este varios o sea pero no había tanta tanta este tanta fluidez en la información de lucha libre como en video dice filberto ríos kung fu junior que pasaría que pasará de hoy a de adelante con la lucha libre verdadera saludos mi hermano pues ojalá mira hay dos caminos que yo siento que van a pasar uno que la lucha libre se va se va ya se va a ver como un espectáculo de de risa un espectáculo cómico un espectáculo de circo este o otro camino que las nuevas generaciones otra vez vuelva respeto primero a las jerarquías porque este mister el tacucho este estaba hablando de respeto y cuando una persona habla de respeto ni siquiera respeta su profesión pues desde ahí empezamos mal ¿no? que los luchadores de los que se preparan los que se preparan ahorita los que están preparados bien en este momento en este en este en este momento en esta generación salven este bello deporte como lo es luchadores que ya mencioné este pentagon fénix este bandido este hay muchos luchadores jóvenes que están dando que tienen que salir y van a salir muchos más y ojalá esas generaciones puedan regresar algo de lo que se ha perdido respeto preparación este buenos luchadores buenas luchas cosas creíbles menos vuelos y más lucha arras de lona demostrar lo que eres llaveo contra llaveo este no aventar todo el todo el la carne al asador en una lucha o sea darse a a querer como luchador profesional y otra el otro camino que te comenté que la lucha libre pase a ser de este de una lucha libre seria profesional ahora sí el circo maroma y teatro no entonces este que ya no sea una profesión de por sí la lucha libre no es no está catalogada como una profesión este que sea respetada como el fútbol como el box este y a pesar de que ya la nombraron un patrimonio de la humanidad la lucha libre profesional y hay un día de un luchador entonces pues estamos fritos en verdad estamos fritos no digo eso es un punto personal lo que yo pienso dice buenas noches Milón Sánchez tu papá era mi ídolo supermuñeco también supermuñeco tenía un carisma y humildad para los niños que varios luchadores de renombre les hace falta uno de ellos es Mil Máscaras sí exactamente pues de hecho la seriedad es lo que estábamos platicando que antes los luchadores le daban a la lucha libre profesional es la seriedad exactamente la cual hace falta hace falta en este bello deporte ¿no? y el respeto el respeto principalmente dice Milton saludos desde Puebla un abrazo a Puebla saludos un fuerte abrazo este dice Chavimisterio ¿quién sabe el significado de la máscara de supermuñeco y el homenaje que le hacían los luchadores con los colores de su máscara? lo que me platicó y ahí en el programa en la entrevista que le hago este es ahí me está está fallando falló algo así ¿se me escuchan? sí este son las estrellas las cuales era soñador él lo blanco de la boca es la pureza la pureza en la cual este pues de alguna forma este era un un personaje para niños lo que es la pureza y lo que es lo rojo de la de la nariz era la pasión la pasión que tenía por su deporte eso fue lo que me platicó supermuñeco en vida ¿no? y dice Gabriel Méndez excelente canal por las entrevistas anécdotas invitados felicidades que vengan más contenido claro que sí muchas gracias muchas gracias les agradezco mucho este va a haber más contenido mucho más contenido y y contenido de calidad lo principal de Luchadictos TV es que mandemos una señal un mensaje de lo que era la buena lucha libre profesional este dice Kung Fu Junior entrevista al bambiro ojalá pronto lo tengamos a mi querísimo bambiro canadiense es muy buen amigo era muy buen amigo de mi papá y muy buen amigo mío dice saludos Adrián Hernández saludos desde Aguascalientes quiero agradecer por esta gran entrevista con supermuñeco sigue regalándonos este contenido muchas gracias a toda la gente muchas gracias que nos siguen que nos siguen en Luchadictos TV muchas gracias este también es importante como les decía las aportaciones que nos hagan para utilizarlo en este en este canal este ya que pues todas las aportaciones que nos hagan primero que nada agradecerles y que Dios se los pague y se los multiplique y este todo esto que a veces nos llega de dinero aquí o de las aportaciones o los regalos que nos estén dando todo lo utilizamos en el canal para sacar mucho más contenido dice José del Mante del Monte a del Monte saludos como fue un señor buena en la entrevista de supermuñeco desafortunadamente no pude ver a supermuñeco en vivo el año pasado estaba programado en Nueva York y por culpa del virus se canceló me parece que fue cuando se empezó a sentir mal de hecho fue a Los Ángeles le hicieron el homenaje y este de ahí iba a pasar a a Nueva York pero él se sintió mal y por eso se tuvo que regresar y pues pasó lo que pasó exactamente ¿no? me dio mucha tristeza dice Eric Leonardo me dio mucha tristeza cuando perdió la máscara a tu papi imagínate a mí imagínate a mí dice Eric López saludos un abrazo un abrazo Eric Scorpion 01026 López me tocó ver a tu padre aquí en Pachuca de Soto Hidalgo iba de pareja con puños de acero que tenía un estilo similar al del sí exactamente qué luchas y qué qué anécdotas en verdad qué luchas y todo ese material se perdió todo ese material se perdió este dice Gerardo Sánchez saludos de parte de tus vecinos y niños fans de Kung Fu excelente anécdota mis vecinos de allá arriba un abrazo fuerte a mis chamacos un abrazo fuerte este dice Ángel exterminador por último eres de los mejores junios en la lucha libre y por lo tanto eres un orgullo mexicano me gustaría que hubiera un día dedicado a luchar y en lo personal el deporte más bonito y mal pagado no ahora sí que el mejor luchador el mejor junior no para nada no ya quisiera yo hay muy buenos elementos muy buenos juniors con mucho lo poquito que haya hecho yo lo hice lo hago y lo sigo haciendo con mucho cariño y sí la lucha libre es uno de los deportes mal pagados es uno de los deportes más mal pagados que hay ni el box ni el fútbol ni el béisbol la lucha libre somos los deportistas que nos sacrificamos más que morimos más arriba de en lo que es en nuestro lugar de trabajo que es el ring morimos más y este nos arriesgamos más y somos los más más mal pagados estaba comentando que hay salarios que hay luchadores que cobran 100, 200, 500 pesos 1000 pesos 1500 pesos y desgraciadamente son salarios ridículos para todo lo que nos todo lo que luchador se se arriesga es una cifra ridícula para los verdaderos luchadores que luchadores que en verdad se arriesgan y que en verdad luchan este ojalá se mejore esto de los salarios principalmente que el luchador tenga prestaciones que tenga médico que tenga que tenga seguro social que de alguna forma tenga seguro de vida que que tengan este prestaciones el luchador no tiene ni prestaciones seguro de vida nada doctores el luchador se paga sus su lastimada se paga su doctor sus medicinas sus operaciones y en caso dado que fallezca un luchador él mismo se paga su feretro así de jodidos estamos así de jodidos estamos no y que y que y que y que desgracia que exactamente pues estemos así dice Daniel Castillo como fue Junior saludos cuando harás un en vivo de cómo hacer tu máscara paso a paso saludos bendiciones pronto lo vamos a hacer claro que sí ya sea que hagamos un en vivo o hagamos o hagamos un programa pero sí claro que sí lo vamos a hacer con todo gusto con todo gusto dice una vez fuimos a ver a Kung Fu Señor interesante e interesantes va con Hong Kong Lee y Full Contact todavía luchas los conociste sí de hecho estuvimos en la época de que estuvimos en AAA estuvimos Hong Kong Lee que era este uno de los dragones chinos Hong Kong Lee Full Contact que ya falleció él ya falleció Full Contact y este un servidor éramos los tres en AAA este desgraciadamente bueno pues en AAA si no entrabas en el juego de las drogas en el alcohol y en muchas cosas pues no no te daban la mano no te no te echaban el empujón tenías que entrar a ese mundo de los vicios y la verdad ni uno quisimos la verdad nosotros no quisimos meternos en en o dar cosas que no teníamos que dar por algo que 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 no lo ganábamos no lo ganábamos entrenando o luchando ¿no? y yo digo las cosas como son y sin pelos en la lengua me vale gorro este dice la máscara de Kung Fu está bastante bonita y es ir a original para pero la rompí jugando imagínate mi queridísimo Dylan como que la rompiste de hecho la máscara de Kung Fu está considerada una de las máscaras más bellas de la lucha libre nacional e internacionalmente muy adelantada a su época la máscara de Kung Fu bueno es cerrada como ustedes la conocen de aquí es cerrada es la segunda cerrada en toda la historia de la lucha libre mexicana la primera fue la de tinieblas y la segunda fue la de mi papá toda cerrada es un dibujo exclusivo esta máscara la hizo Candadito que es un reportero que está o sigue estando en Ovaciones o en Box y Lucha Candadito que fue el precursor o fue el mentor de muchas máscaras profesionales y este mi papá un dibujante y este mi madre fue una máscara muy adelantada a su época y pues mi papá fue el primer mexicano que mezcló no que inventó que mezcló las artes marciales con la lucha libre fue el primer mexicano después de ahí ahí salió Kato Kunli y salió muchos karatekas que valen la pena mencionar hay muchos karatekas que no valen la pena ni mencionarlos este deberían de hacer dice uno deberían de hacer un sindicato de luchadores había un sindicato había un sindicato en el cual manejaba Manny Guzmán este el sindicato de luchadores desgraciadamente Manny Guzmán se le ocurrió hacer fraude con todos los agremiados en esa época se llevó millones de dólares millones de dólares se llevó en esa época este y del del sindicato de hecho búsquenlo sindicato de Manny Guzmán hubo problemas muy fuertes a nivel legal y bueno pues ya después de ahí ya todo se fue a la basura lo que son sindicatos y todo esto había un sindicato que manejaba el brazo de oro pero era el sindicato de la arena México creo creo que dice Alberto Lugo creo que entrevistando a luchadores sobre todo de los antaños te daría muchos seguidores como una entrevista ajá que mate saludos y vamos a seguir entrevistando a luchadores de antaño tenemos varios luchadores varias ya entrevistas que vamos a hacer y ya hechas a luchadores que ustedes ni se imaginan ni se imaginan en verdad luchadores que de alguna forma pues fueron ídolos de masas en los años ochentas y noventas yo trato de invitar a luchadores que en verdad puedan decir algo de su trayectoria que tengan una trayectoria o que hayan tenido una trayectoria formidable en este bello mundo de la lucha libre y de alguna forma que puedan mandarles un mensaje a ustedes de la buena lucha libre dice Filiberto Ríos con un cuidado mucho te queremos mucho campeón muchas gracias un abrazo es recíproco muchas gracias bendiciones este flores dice muy buenas noches buenas noches pues ahora sí que así está el asunto de este bello mundo de la lucha libre profesional este y pues vamos a vamos a poner les voy a poner un este por primera vez les voy a poner un audio de mi frencito chulo de super muñeco que nadie lo ha escuchado de alguna forma para que lo vean este este fue un audio cuando yo lo dice buenas noches frencito sí ya estamos una de la tarde aquí en la casa te espero ahí está sí mi frencito me acordé porque estaba viendo que aquí está el audio que no sé si se acuerda ustedes que este que hubo un luchador que le pegó a un niño fue muy mencionado en las redes sociales mi querísimo super muñeco él como todo un caballero y como todo un profesional y aparte por la sensibilidad que tiene porque era un hombre muy sensible era un hombre que valía oro este me mandó este mensaje diciéndome de este niño que le pegaron y fíjense fíjense lo que decía muchas gracias mi muchachito si ahí vamos ahí vamos echándole ganas no que te creas ya se fue Aníbal ya se fueron muchos muchos más jóvenes fíjense fíjense me siento siento cuando lo oigo siento así este híjole bueno este fíjense fíjense lo que él platicaba del COVID se lo voy a enseñar ahorita muchas gracias mi muchachito si ahí vamos ahí vamos echándole ganas no que te creas ya se fue Aníbal ya se fueron muchos mucho más jóvenes que uno entonces bueno tú estás chavo pero digo esta situación está cada día peor se están yendo muchos compañeros me acaban de avisar que se fue otro hijo de Chacho Herodes pero hay que cuidarse cualquier cosa te aviso y claro que sí hacemos por el Zoom hacemos la entrevista o tú me dices o ya que pase esto para hacerla bien 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 como tú me digas te mando un abrazo sabes que te quiero mucho saludos a tu familia fíjense esa 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 este ese mensaje siempre nos hablábamos con mucho cariño mi queridísimo super muñeco y yo siempre nos nos siempre esta fue cuando yo le dije de la entrevista este y pues él accedió a la entrevista de alguna forma pues la hicimos muchas gracias mi muchacho ya sabes que se te quiere con mucho cariño con mucho amor te deseo lo mejor y que pues este fue el mensaje que le mandé el año nuevo para entrar el 2022 este y él me contestó esto muchas gracias mi muchacho ya sabes que se te quiere con mucho cariño con mucho amor te deseo lo mejor y que pues el año que venga esa cosa ya se termine o por lo menos la controle te mando un abrazo con todo mi cariño mi muchacho y feliz año nuevo espero que todo nos vaya bien cuídate mucho fíjense ay siento bonito siento bonito y este él me ha de hecho debe estar debe estar diciéndome las mismas palabras allá en el otro lado no y buenas noches frencito si ya estamos una de la tarde aquí en la casa les voy a presentar el video de cuando dijo del muchacho que le pegó el buen día frencito como estás si tienes razón ya empezó aquí el despapalle a ver a ver aquí hay una este claro que si enfrente voy a mandar fotos que vienes de la confianza que me tenía mi mi supermuñeco que para la entrevista me mandó claro que si enfrente voy a mandar fotos que que poca gente tiene y ahorita te mando uno de alguna revista a ver cuáles coges pero mañana te mando más de las que tenga yo aquí mil gracias frencito te me mandó fotografías en las cuales pues no le mandaba mucha gente de ese grado era la era la confianza de ay eso que la bueno 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 disculpen disculpenme se desconectó la cámara la gopro aquí estamos otra vez y pues eso es parte de la de la plática que tuve con este con supermuñeco en el cual pues este ahí muestra su su gran calidad este gran calidad humana que desgraciadamente pues se nos adelantó se nos adelantó mi queridísimo frencito que en paz descanse esa es un este parte de los audios todo esto lo voy a bajar en un programa especial en el cual voy a enseñar parte de lo que no se vio en esta entrevista cosas chistosas que nos pasaron este vamos a de alguna forma meterlos estos audios que vamos a estar metiendo en este programa que vamos a poner el próximo la próxima semana y pues este de alguna forma hacerle un homenaje que se merece a mi frencito me hubiera gustado bueno se lo hice en esta entrevista se lo hice el homenaje a él hice la entrevista de hecho la edité este las personas que me ayudan a editar este la editaron muy bien muy padre con todas las fotografías que él me dio y pues este de alguna forma bueno pues ahí está parte de lo que él nos dijo en vida mi queridísimo supermuñeco dice vamos a leer los últimos comentarios para irnos y agradecerles a todos que se hayan conectado en verdad muchas gracias este dice Cañero Zacatepec buenas noches mi estimado Kung Fu ojalá nos hagas un video donde visites tiempo después la tumba del gran supermuñeco si lo vamos a hacer téngalo por seguro que lo vamos a hacer ese lo vamos a hacer a mi queridísimo supermuñeco dice voces del más allá pues cuando estos 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 este audios me los mandó mi queridísimo supermuñeco Oscar Ramírez Oscar Ramírez Herrera fan luchader supermuñeco claro que si Oscar me gustaría Ángel me gustaría que entrevistaras al villano cuarto y quinto gracias por el canal soy fan soy luchadicto sigo la lucha libre desde 1993 porque antes no teníamos televisión mi deporte favorito que Dios te bendiga te agradezco mucho tus palabras mi queridísimo Ángel y pues si vamos a seguir bajando estos programas en los cuales pues ustedes son los que mandan aquí en luchadictos tv son los que hacen el programa realidad y vamos a estar bajando este estas 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 este entrevistas y mucho más sorpresas que se vienen pues les mando un abrazo fuerte ya fue una hora 46 de transmisión muchas gracias a toda la gente que se conectó en verdad muchas gracias les mando un fuerte abrazo las personas que que no se han suscrito por favor háganlo háganlo a este canal luchadictos tv ya que se vienen muchas sorpresas ya salimos del covid o sea que ya nos tenemos que poner a chambear y a trabajar y este y todo para para este canal para que ustedes tengan un un momento de entretenimiento y aparte aprendan lo que es y lo que fue la verdadera lucha libre mexicana los que quieran la alguna máscara algún producto oficial de Kung Fu Junior aquí está el correo aquí de este lado está el correo aquí está el correo Kung Fu Junior guión bajo el original arroba hotmail.com cualquiera que quiera una máscara profesional semiprofesional una playera de Kung Fu mándenme un correo y con todo gusto se las hago llegar a cualquier parte de la república mexicana o extranjero donde haya paquetería ahí se las mando de hecho ya tuvimos oportunidad de mandar una máscara de Kung Fu a Dubai entonces este bueno pues es este es bueno que tengan que tengan en su en su colección la máscara de este la máscara de Fernando Guzmán Dios lo bendiga jefe un abrazo querísimo Fernando si tú tienes una colección de máscara si te hace falta la máscara de Kung Fu no tienes nada entonces ahí está la máscara una de las máscaras más bellas de la lucha libre tiene que estar en tu colección les mando un fuerte abrazo de su amigo Kung Fu Junior y Dios me los bendiga cuídense mucho los rezagados vacúnense la vacuna no te pone ni chip ni te vuelves zombie ni te vuelves este este mayate nada 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 la vacuna es para salvarte en verdad pónganse la vacuna salva vidas la vacuna protéjanse cuídense mucho su amigo Kung Fu los saluda desde Luchadictos TV y esperen más sorpresas de Kung Fu Junior y Luchadictos TV cuídense mucho estamos en contacto